Esta semana está cargada de bloopers y es que el ambiente laboral en videorola es buenísimo. Los conductores se llevan de pelos. En el estudio llegó el Nene Torres y las cosas se tornaron color de rosa. La que siempre tiene mis besos porque te quiero. A mi Luzma se le pierden las cámaras y hasta le da la espalda a los videoroleros. Esa canción que fue muy famosa y obviamente estuvimos cantándola y bailando y ahora vas Bonilla, es una referencia. ¿Sabes qué? Mejor sí dime uno, dos, tres, pero espérame, sí. El 2006 marcó el inicio de una nueva era para la banda Coguich, grabando su segundo álbum titulado No te Equivoques, del cual destacan canciones como El Choro Caliente, Pidiendo Perdón y El Son de la Cora. ¿Qué? Y El Son de la Cora. ¿Qué? No, es del Cora. La Cora. Venga a bailar el son, venga a bailar el son, venga a bailar el son, venga a bailar el son. Mijo, dale más rápido. El pobre muchacho del teleprompter ya está cansado de tanta exigencia. Caja, te fuiste muy rápido ahí, güey. Te lo fuiste, espérate, 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 espérate. Vámonos a un corte, vamos a un corte, Yoli. Y ahorita regresamos con más. En las Gropi, Rora. Vámonos. En las Gropi, Rora, en las Gropi, Rora, en las Gropi, Rora. Es que yo me trabé. En las Gropi, Rora. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tanto hace René Nuño en la cocinación? Aquí tenemos unas tomas de su arduo trabajo. Escalando dos posiciones, colocándose en el lugar número 4 otra vez. Es que, ¿sabes qué? Ahí me atoro porque es como que, como que el punto, cuando dices punto y luego yo ya voy en el caja San Rafael, punto, y luego tú me dices punto y yo me como que me... ¡Berch! ¿Qué es eso? Y nuestra chef, María Ortega, como que ese día de grabación estaba un poco distraída, confundiendo los ingredientes. Pesito, adovera, sal, pimiento, orégano y un chorrito de sal. Y un chorrito de sal, de sal, de sal, de sal. Esto es lo que vamos a hacer de sal, de aceite. ¡Mientras tanto, René Nuño! Y con este bailecito despedimos los bloopers de la semana. ¡Gracias!